UEFA Champions League, turno para el Real Madrid, que intentará vencer al Arsenal. Se marcha del rival, parada para enmarcar, ¡qué crack! A acciones como esta deberían servir de ejemplo. Así se juega entre líneas. Veamos el esquema del Real Madrid para el día de hoy. Bajo palos estará el ucraniano Lúñez. El pajarito Valverde contribuirá con su energía junto a Jude Pellingham. Ojito a la velocidad arriba de Vinicius Jr., que saldrá de inicio con la perla de Braz. ¡Llávame en la red! ¡Oh, al larguero, pero ojo que sigue viva! Obstaculiza su avance y acaba robándole el balón. Vinicius Jr. querrá demostrar su calidad en el último partido, Marco. ¡Un momento! ¡Qué ocasión de gol! Increíble parada. Ve que dado con la boca abierta. Sí, es que ha reaccionado rapidísimo, como si pudiera adivinar el futuro. Cambio de cromos en el Real Madrid. ¡A la madera! No consigue finalizar la jugada. ¡Ahí está Pelicamp! Va con todo y recupera el balón. ¡Madre mía! Tremenda indignación entre los aficionados tras esa caída dentro del área. No han pitado penalti. ¡La toca Pelicamp! ¡Jude Pelicamp! ¡Espectacular parada! Aún no me explico cómo ha reaccionado tan rápido. Yo tampoco. El tiro era desde muy cerca. ¡Sorprende! ¡Ah, del balón hacia atrás! ¡Ah! No le importa jugársela para poner fina en peligro. Balón para Valverde. Muy buena presión. Podrán aprovechar la oportunidad. ¡Atención que va Pelicamp con todo! ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Primero de esta semifinal! Siempre es mejor ser el primero en marcar, ¿eh? El gol está muy bien, pero a mí me interesa más cómo se han coordinado para presionar y robar a su rival. Gabriel Martínez, el Arsenal sigue por la ley de la ventaja. ¡Ojo! La defensa corre hacia su portería. El estérico sigue en juego tras la parada. No llegan a golpear el balón que se marcha por la línea de fondo. ¡Va con todo! ¡Bien hecho! ¡Y esto sigue! ¡Se abre la posibilidad de centro! ¡Ahí está Saka! ¡A ver qué pasa con ese rechace! ¡No ha puesto ninguna posición! ¡Buena intervención atrapando ese balón! Vinicio Junior. ¡Bola de Havers! ¡Dentro! ¡El segundo palo a por ella Saka! ¡El Arsenal podría pasar sacado desde el batería! ¡La juega Gabriel Martinelli! ¡Buenísima parada! ¡Si robas el balón aquí arriba es más fácil! ¡Parada espectacular! ¡Belica! ¡Puede disparar la puerta! ¡Para adentro! ¡Oh! 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 ¡Qué vehicular! Gracias.